El ingeniero Roberto Rochel abandonó en las últimas horas el país por amenazas contra él y contra su familia. Este profesional adelantaba un estudio sobre la situación real de los edificios construidos por la empresa CDO en Medellín. Este edificio San Miguel del Rosario en el centro de Medellín, este otro Continental Towers, vecino del implosionado Space y otros tres, todos obra y gracia de CDO, fueron el objeto del estudio que sus propietarios le pidieron al ingeniero Roberto Rochel. Este fue su diagnóstico. Diseños estructurales irresponsables, yo diría. Ninguno de esos edificios tiene memoria de cálculos completa. Algunos de ellos ni siquiera tienen los planos estructurales completos. Pues esas conclusiones, piensa él, le valieron amenazas contra su vida, amenazas que hace 19 días denunció pública y judicialmente. Citándome nombres de funerarias, que si ya compré el seguro, etc. El ingeniero Roberto Rochel abandonó el país pese a que las autoridades administrativas y de policía de Medellín le habían brindado seguridad. En Medellín, Francisco Javier Sánchez, CMI, La Noticia.